Me robaron las pelatinas a mí. El tuyo es horroroso. Fede, ahí va, ¿eh? Eso va a ser un cero. Hola a todos madridistas, como podéis ver, hoy vengo muy bien. Acompañado estoy con Fede, Rodrigo, Lucas y Nacho. ¿Qué tal estáis? Buenas, ¿qué tal? Ya sabéis que hoy tenemos el especial de Navidad. Os vamos a retar con distintas tareas navideñas. ¿Estáis preparados? A ver con qué te sorprendes. Muy bien, pues vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio va a consistir en envolver regalos, ¿de acuerdo? Tengo ahí preparados cinco regalos que no podéis ver, así que lo que vamos a hacer es que nos vais a decir un número del uno al cinco y yo os voy a ir dando las bolsas, ¿vale? Un número del uno al cinco. Tres. Tres. Dos. Dos. Cinco. Cinco. Cuatro. ¿Creéis que va a haber alguien que se vea especialmente bien este primer ejercicio? Sí, a Nacho, que es lo más fácil. Y a Fede. ¿Sí? Cuidado, cuidado, que le falta papel ahí. Está calculando. Ahí, mira. Muy bien, chicos, pues si estáis ya listos, comenzamos en tres, dos, uno, adelante. No sé, te voy a liar aquí. No, no me dio. Lucas ya va preparado con técnica y todo. No me da. ¿Y si lo entrego así? Madre, ¿y no sale esto? Vale, Fede ya le está cogiendo ahí. Ahí, ahí, ahí. Fede lo tiene. Y ahora como lo giro. El cabrón. Ay, mi Dios. No puedo. Si no es justo, ¿eh? Vais bien de tiempo, ¿eh? Qué problema. A Rodrigo se le está, se le está, ahí, la técnica de rodillo, claro. Estoy listo, Rodrigo. No, y las pegatinas. Quedan 30 segundos. Ahí va, ahí va. 30 segundos. Y me robaron las pegatinas a mí, ¿eh? ¿En serio? Me robaron las pegatinas, dice. No, voy a perder. No, no. Los que sois padres deberíais ya tener cierta agilidad con esto, ¿eh? Eso no lo regalo nada, lo que pasa. Es que a mí no me gustan mucho los regalos. Listo. Nacho ha terminado. Os voy a dar 10 segundos más de tiempo descuento. Venga. Espera, espera. Quedan dos pegatinas. Espera, el tío está mejor. ¿En serio? Vale. 5, 4, 3, 2, 1. Paramos. Enseñamos cómo lo hemos hecho a nuestros compañeros. Nacho lo ha dejado bien limpio. Enseñando la cara bonita del envoltorio. Y ahora ya lo dejamos, sacamos las pizarras y vamos poniendo nuestras puntuaciones. A ver qué pones, ¿eh? Te lo digo. Hay que valorar también la dificultad, ¿eh? Claro. Ojo, ¿eh? ¿El tuyo o qué? Es una pelota. Sí, por eso. Venga, Fede, comenzamos contigo. Sí, ahora te lo muestro. Ahí hacia adelante. Compañero. 8, Rodri. Lucas, que una pena. ¿Cómo va a tener Rodri? El Nacho, 7. Mejor que yo de este. Mira, está espectacular. Esa es una pelota. Mueve tú la pelota. ¿Eso va a ser un cero? Te doy un 3. Un 3, venga. Rodrigo, enseña tu puntuación. Fede, 9. ¡Hola, hola! No lo ha terminado. Estos son amigos. Lucas, 7 y Nacho, 7 y medio. Vale, vale. Nacho, 9. Fede, un 6. Y Rodri, un 8. Muy bien. Bien, tenía complicación. Lucas, 5. Fede, 6 y medio. Y Rodri, 7. Hemos testeado ya vuestra agilidad o habilidad envolviendo regalos. Creo que como ayudantes de Papá Noel, a lo mejor, no sería vuestro fuerte. Pero aquí tenéis el momento de demostrar vuestra creatividad decorando el muñeco de jengibre. ¿Estáis preparados? Sí. Muy bien. Pues cuando queráis, comenzamos en 3, 2, 1. Adelante. Veo caras de concentración, mucho silencio. Nacho está decorando hasta el plato, eh. Ojo. Es que él es muy así, eh. No sé qué dice. Fede, yo creo que no vas mal, eh. Te suele pasar, Fede. ¿No se puede borrar o qué? Sí. Claro, tú lo que quieras. Nacho se ve que es padre y que está tirando ahí de... Se nota, ¿no? Se nota que tiene los hijos ya mayores y que va haciendo trabajo del coli y esas cosas. Nos quedan 30 segundos. 30 un poco más, ¿no? Rodrigo, se te echa el tiempo encima, eh. Venga, os voy a dar 10 segundos extra. ¿Cuánto queda? 10 segundos. No, hombre, espérate. Si está quedando chulísima. Bueno, yo tengo un favorito ya, eh. Tengo que decirlo. ¿Cuántos? 5, 4, 3, 2, 1. Terminamos. Hostia, tío, que es un espectáculo. A mí me ha faltado tiempo, eh. Os lo digo. Nacho ha decorado el plato, eh. Nacho. Oh, y Fede también. Feliz Navidad. Ojo. Mensajes navideños. El tuyo es horroroso. Es horroroso. Todo negro el muñeco. Horroroso. Azul. En Navidad todo negro. No, es azul. Azul, azul. Azul, además, como la camiseta del Madrid. Fede, comenzamos contigo. Sí. ¿Qué tenemos? Un 8 a Rodri, un 7 a Luka y un día a Nacho. Un 10 a Nacho. Está muy bien Nacho. Muy bien ahí, eh. Rodrigo. Fede, 9. Lucas, 8. Nacho, 9 y medio. Más fuerte Nacho, eh. Para mí, 3, 6. 3, 6, eh. Lo siento mucho, pero no me dicen nada. Todos en la misma línea. No me dicen nada. Yo, Lucas, 7. Fede, 6 y medio. Y nunca más que yo. Si puso pelotita por ahí arriba. Ha rellenado mucho negro el muñeco y no me llamo. Es azul. Como la camiseta. Y Rodri, 7 y medio. ¿No te gusta, Fede? Y como no podía ser de otro modo, vamos a finalizar este reto comiendo las uvas. ¿Conocéis esta tradición española? Sí. ¿Sí? Muy bien, pues lo que vamos a hacer es comerlas a ritmo de campanadas. Y si os dejáis alguna, las restaremos de los 10 puntos de los que partís. Perfecto. ¿Estamos preparados? Sí. Primera. Las duras, eh. A Nacho le veo muy de chill. A Lucas también. Nuestro está muy tranquilo. Bien, bien. Me podría ir a coger más blandas, eh. ¿Más? Uy, uy, uy. A Rodri se le está complicando. Fede a Ibar, eh. ¿Qué pasa, boludo? Vale, bien, señores. Bien, bien, bien. Fede, Fede, ¿se ha dejado cuántas? ¿Cuatro? Cuatro, tío. Fede, ¿los demás habéis comido todas? Sí. Si me ha sonreído, puedo comer. Muy bien, pues tenemos 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos y 6 puntos. Vamos con el recuento y vamos a ver quién se lleva el reto navideño. ¿Quién creéis que se lo habrá llevado? Creo que Nacho. Bueno, vamos a empezar con el cuarto puesto. Fede es desastroso. El cuarto, ¿quién? El cuarto puesto es para Fede. ¡Bien! ¡Bravo! Bueno. ¡Eh! Lo importante es participar. Lo importante es participar. No se come nubo. Después tenemos a Lucas. Sube al podio. En el tercer puesto. Por el balón. Difícil. En el segundo tenemos a Rodrigo y en el primero tenemos a Nacho. Se lleva el reto navideño. El juego de mesa, ¿eh? El juego de mesa. El juego de mesa. Muy bien está el juego de mesa. Y con esto acabamos el especial de Navidad. ¿Qué tal os lo habéis pasado? Muy bien. Todo muy bien. Os he visto preparados para estas fiestas. Fede, todavía tienes que practicar lo de las uvas, pero ha estado bastante bien. Casi me atraganto. Me comí ocho de una. Muy bien. Pues nada, yo me alegro de que lo hayáis disfrutado. Que también lo hayáis disfrutado de casa. Como siempre desde aquí, desde el Real Madrid, os queremos desear una feliz Navidad. Que la disfrutéis en familia y rodeados de vuestros seres queridos.